En tanto, en Lockport, estudiantes de la preparatoria local se ausentaron por segundo día después de que ayer se colapsara el techo de un salón de clases. Los alumnos de primer grado asistieron a clases de manera remota. Como reportamos, ayer un maestro encontró que el techo se había derrumbado en un salón. Anoche, en una reunión, los directivos señalaron que probablemente los ingenieros tardarán varios días en determinar si otras aulas están en peligro y cuándo pueden volver los estudiantes.